Muy bien, pues gracias, estamos en este segundo bloque ya con don Rodrigo Centeno, con quien vamos a platicar, pero antes y con profundo agradecimiento mencionar a quienes hacen posible este esfuerzo, que son nuestro pool de patrocinadores, empezando por el Holiday Inn Finza, don Alfonso Gómez Quintanar, la Hacienda San José Actipan, mi querido Jorge Espina Reyes, Publixi, María García Espinosa, Mangueras y Conexiones, don Gerardo Navarro Montero, el Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha Navarrete, Vimatec, don Vicente Aguirre, Plaza Dorada, Blanca Peralta, más los que se sumen en próximos días. Los que se acumulan, más los que se acumulen. Los que se sumen, sí. Así es de que, pues, Rodrigo Centeno, bienvenido a esta tu casa por primera y como bien dices, que no será la única vez. Claro que no, tenemos que ir construyendo y como dicen, sin prisa pero sin pausa. Y con la claridad en el objetivo, que como decíamos, fuera del aire, tiene que ser México. Ese tiene que ser el objetivo. Si no lo visualizamos así, estamos perdiendo miserablemente el tiempo y engañando miserablemente a la gente. Claro, hay que, como decía Shakespeare, hay que tomar primero la postura o el papel de un militar porque tiene uno que dar, tiene que poner, a lo mejor no todo es tan cómodo, pero cuando uno quiere llegar a ser un león, tiene que tener claro que quiere ser un león y tiene que tratar de ser un militar. Entonces, no siempre se puede lo bonito, no siempre se puede uno salir, miren qué honesto soy, miren qué bueno soy, pero sí tenemos que tener claro los objetivos, las metas, las estrategias que tenemos que tomar y todo esto para llegar a cambiar. Porque los países que lo han logrado hacer, miren cómo terminó la Segunda Guerra Mundial Alemania, miren cómo terminó Japón, miren la diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte y cómo están hoy. Entonces, no podemos obviar la realidad, no podemos cerrar los ojos, no va a dejar de ser la misma realidad por taparnos los ojos. Pero eso implica una gran disciplina, un gran sacrificio, un gran esfuerzo, una gran generosidad a los que todos los actores de este país tenemos que sumarnos. Gerardo. Gerardo Centeno, abogado Centeno, usó la palabra león, actuar como un león, como un jaguar, como un tigre, hablando espiritualmente. Claro. Usted es para mí, por lo que me ha platicado Leo, un león, porque pese a tener la pérdida de la vista, es abogado, pero además de abogado es un defensor. ¿Qué lo llevó a tener esa luz interior cuando se pierde la luz exterior? ¿Cómo, de dónde sacan fuerzas todos ustedes que para mí merecen un monumento? Y se acaba de ir, mi tocayo, el señor Milano, hablando de los ninis, que a ellos sí se les otorga un recurso para que no estudien y no trabajen, y gente como ustedes. Y como tantas organizaciones no gubernamentales, están ahí perdidas. No solo perdidas. Están en el olvido. Es muy importante hablar en ocasiones de cosas que no son políticamente correctas, pero que son parte de las labores que tenemos nosotros, y que muchas de ellas vienen de la conquista. No tenemos que irnos viendo de que nadie es el culpable, porque aquí mismo, en el México prehispánico, en la América prehispánica, los aztecas conquistaban a los tlaxcaltecas, y que no llegaron los españoles de malos, pero tenemos, es algo antropológico muy interesante y sociológico, que ya llevamos siglos realmente arrastrando. Y dándole la vuelta. Y dándole la vuelta, que es, ¿cómo lo digo yo? Cuando salimos de una fondita, mucha gente, no, provecho, provecho, muchas gracias, muchas gracias, salen, se meten la mano a la bolsa, se dan cuenta que les dieron el ticket y lo tiran en la calle. Entonces, necesitamos encontrar en este país una mayor congruencia entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que podemos hacer. Entonces, yo creo que, ¿de dónde parte? Porque la pregunta iba para acá. ¿De dónde parte esto? En realidad parte de tener, yo lo considero así, un valor personal que yo tuve en algún punto, o que he tenido en puntos de mi vida, en decir, a ver, ¿quieres hacer lo que estás haciendo? Porque yo me he dedicado a varias cosas, pero ¿te gusta? En realidad, a ti te dicen que esto lo puedes hacer porque tienes una discapacidad, pero ¿esto va a ser tu pasión? ¿Vas a apoyar otro tipo de preguntas? Oye, ¿tú te consideras con una maldición, como antes se considera a las personas con discapacidad? Yo tengo discapacidad visual. ¿Te consideras como una maldición? ¿O son circunstancias de la vida que tienen su razón de ser? Que si tú no puedes ser el deportista, o si no puedes ser, bueno, puede ser, sí, ¿por qué no? Capacitador, porque yo soy capacitador, también soy conferencista, pero al mismo tiempo también puedes y debes de ser una persona responsable socialmente. Porque yo, cuando quiero cruzar la calle, hay muchas personas que me han ayudado a cruzar. Cuando tengo alguna, justamente al llegar, personas amabilísimas aquí, al llegar con ustedes que me apoyaron para llegar hasta acá. Entonces, en un momento al decir, yo ni me considero, no me considero una persona con una maldición, también soy honesto y sé que no todos los aspectos importantes los puedo arreglar al mismo tiempo. Voy con uno, con dos, con tres. Cuando los voy teniendo más estables, voy con los siguientes. Y ese es el tipo de cosas que a veces nos tenemos nosotros que preguntar. ¿Cómo podemos ir siguiendo y cómo podemos ir, primero, pues sí, cuidándonos a nosotros, a nuestra familia, pero en cuanto vayamos pudiendo cada vez más ir cuidando a los demás? Y además, les cuento una cosa, se van haciendo redes y la gente que tiene buen corazón y buenas intenciones te va también ayudando. Cuando ya primero diste cuenta, como decía la canción esta de Hoy por ti, mañana por mí, si la gente se da cuenta que tú llegas a un lugar primero con esa circunstancia de Hoy por ti, mañana por mí, la gente, dicen que Dios los hace y ellos se juntan, la gente, incluso gente productiva, porque yo colaboro, hemos tenido antes colaboraciones hace varios años hasta con la Coparmex, apenas en un proyecto que ya les contaré, lo tuvimos incluso con la Canirac. Entonces, en realidad, se pueden hacer los proyectos, se puede llegar a la gente, pero la gente, precisamente gente que está en estas cámaras, gente que ha trabajado por décadas por organizaciones, se da cuenta perfectamente de lo que cuesta construir. Y otra cosa que tenemos para la cual que tenemos que capacitar también a activistas, a empresarios, a micro y pequeñas empresas, es que las cosas no siempre son como te las cuentan. A veces te dicen, no, pues tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y resulta que después te sientas y dices, ok, tengo que hacer esto, pero estos son nuestros recursos. ¿Cómo podemos hacer para que esto parezca que es lo mejor con los menos recursos que nosotros podamos tener? Déjame, lástima que ese fue el señor Gerardo Milano, porque acá nos está dando la producción Héctor Marín, este dato de que publicó el periódico Excelsior rapidísimo. En enero del 2020, leo, contratan a 20 mil jóvenes becarios, 2.2% de los 20 mil inscritos en el programa. ¿Dónde fue a dar el dinero del 90 y tantos por ciento de estos recursos para estos becarios, para estos niños? Creo que hay que conservar ese dato para la próxima ocasión que venga mi querido Gerardo Milano. Ahí está. Claro, pero bueno. Pero va ligado a lo de... Exacto, exacto. A lo que estás comentando, Rodrigo. Bueno, pues en este caso, precisamente, ¿de qué va a ser, por ejemplo, el programa? Les quisiera contar de varias cosas que estamos en este momento haciendo, porque creo que es muy importante difundirlo. Ahorita yo estoy colaborando con varios proyectos, uno apenas va a empezar, pero justamente en esta labor que hablamos de la de difundir y por qué aterrizo en esto, precisamente por el dato que nos acabas de compartir, que es que yo creo que hay muchas cosas, por ejemplo, para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se podría primero hacer un censo de cuáles son los negocios que pueden acoger o dar la experiencia a estos jóvenes. O sea, a mí me parece que algo que todavía no es que ya no se pueda hacer, pero me parece que algo que se podría haber hecho es, a lo mejor, el primer año, dedicar ese primer año a hacer un censo, o sea, los recursos del primer año no empezarlos a dar desde el primer día, desde el primer, sino para cuando hablamos precisamente de construir, se podría haber dedicado, eso es algo que yo he pensado desde hace mucho tiempo, se podría haber dedicado el primer año los gastos a construir los censos en diferentes partes del país, en diferentes rubros, en diferentes tamaños de negocios, y entonces poner un censo ya más en internet, más claro, para que los jóvenes Construyendo el Futuro puedan escoger a qué lugar pueden ir a colaborar, porque me parece, yo lo he vivido como persona con discapacidad, que de entrada, de entrada me parece que es una buena idea, pero que muchas veces las buenas ideas les hace falta un poquito más de ocote para que prendan. Les hace falta planeación, les hace falta orden, les hace falta no entregar indiscriminadamente los recursos. Quitarle lo populista, es lo que hace falta, porque eso es un programa populista al 100%, porque no es que los jóvenes escojan dónde ir, los que tienen que escoger son las empresas, son los empresarios que en necesidad yo tengo como empresa para ver si Ana Belén, que hoy trae su playerita y blusa color rosa igual, para que la vista se nos canse un poquito, en fin, en fin, adelante. Y si hasta cierto punto escogen ellos, porque he hablado con algunos, pero yo creo que sería bastante bueno que aún fuera más ordenado este censo, porque nos serviría a nosotros como país para saber qué es lo que tenemos, en dónde estamos, y también porque nos serviría para que los jóvenes pudieran comprender, y también para ver qué es blanco, qué es azul y qué es gris, porque en el año 2019 Alemania tuvo su primer año en décadas, su primer trimestre en números rojos, entonces para saber hasta qué punto es mundial, hasta qué punto está pasando en China, qué está pasando en México, o sea, necesitamos tener un poco más claras las cosas para saber qué sí y qué no, entonces en este programa, este programa le llamo a su público a que lo vea, porque en verdad le sirve a todo tipo de gente, porque vamos a tocar todo tipo de temas, cómo hacer accesibles desde los negocios, que ese es un plan que tenemos con la Canirac, para hacer accesibles y dar cursos por medio de otro plan, que ya les contaré más adelante, que llevamos a cabo un evento que se llevó a cabo el 4 de diciembre aquí en Puebla, que se llamó Movimiento de Personas con Discapacidad, que es a nivel nacional y ya creció a nivel Latinoamérica, incluso España, entonces tenemos ahí un proyecto que es, por ejemplo, yo cuando platicaba de verdad la mejor atención por parte de la gente de la Canirac, de Mariana Sorcia, la verdad excelente. Un saludo Olga Méndez, un saludo. Un saludo a la directora y un saludo a todo el personal, que en verdad gente finísima, entonces por ahí tenemos algo, lo que pasa es que se nos metió el Omicron ahorita y hemos cambiado mucho los parámetros, entonces está pendiente de eso, pero algo de lo que platicamos y que tuvimos en verdad en todo, puedo decir que en todo tuvimos coincidencia al planear esto. Una de las cosas que les comentaba es, hemos visto, se acaba de ver aquí en Puebla, en ese tiempo se estaba viendo en la churrería allá en México, que hay cadenas que no dejan entrar a las personas con discapacidad con sus perros guías y que a final de cuentas ni siquiera es que sea como Molotov que dice, pues yo sigo con mis canciones como son ni en contra de quien sea o la mujer y me vale. No, en este caso la experiencia que nosotros tenemos es que lo que termina ocurriendo es que las cadenas no solamente lo hacen, sino que salen, piden una disculpa, entonces por qué no mejor se arreglan todo eso, pues ahorran todo eso y empezamos con programas en donde nosotros les digamos, las rampas de inclinación no deben de tener más de 8 grados, porque si tienen más de 8 grados se pone en peligro a la persona. Se vuelve en una montaña rusa. Se vuelve en una montaña rusa. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Como por ejemplo, otro ejemplo que podemos dar, una persona que tú observes que tiene discapacidad intelectual, que tiene down, una persona down. Bueno, a esa persona, tú por ejemplo, cuando llegue con alguien más, tú le das indicaciones o recomendaciones más bien, como decir, trata de hablar con la persona con la que va, pero también con ella, en la medida en la que puedes, incluye a ambos en la plática. Y si la persona que tiene alguna discapacidad intelectual no te está entendiendo, utiliza otras palabras, que no se den cuenta que te estás desesperando porque se dan cuenta. O sea, las personas, uno cree que las personas que tienen discapacidad intelectual no se dan cuenta. Claro, son sensibles y humanas como todos. Pero la clave, Rodrigo, Rodrigo, la acabas de señalar, me parece, puntualmente. Es la inclusión, la verdadera inclusión. Hacer incluyentes. Y dejar egoísmos. Exactamente. Dejar esa soberbia y esa inequidad que solamente voy a ver por los míos. Y la mayoría, que son los más, los hacemos siempre a un lado. Por esa ceguera de esas personas que tenemos el poder de ver. La gran posibilidad de ver. Y competir. Y que ustedes no la tienen. Y es donde le pregunto, porque el tiempo nos va consumiendo, ¿de dónde saca usted esa luz, esa fuerza? Para marchar, para no doblarse, para no doblegarse, para que sea usted la luz de muchos, de cientos, de miles de personas que tenemos el cuerpo al 100% funcionando. Pues en una, en que, yo les puedo decir que desde niño me he dado cuenta que sí he podido hacer cosas, he ido por muchos caminos. Ahorita, y los invito a quien quiera colaborar, se van a hacer, esto es muy interesante, se van a hacer unos eventos en marzo, los llamo a que se metan a la página, se llama Red Puebla para Todos, es la página de Facebook, Red Puebla para Todos. Los invito a que se metan, porque ahorita estamos trabajando, y muy bien con los diputados de todos los partidos que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones que están en este tema, vamos a volver a plantear tanto una armonización para la Ley de Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, una armonización con la convención, la norma internacional que más se valora, que más vigencia tiene, que es del año 2006-2007, y con otra que es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad y la Discapacidad. Entonces, queremos armonizarlas y también adaptarlas a nuestra realidad en Puebla. Entonces, nosotros vamos a tener mesas, la organizamos, va a haber tanto gente de la organización civil, de asociaciones civiles, tanto personas del gobierno como personas con discapacidad, como expertos. Entonces, tenemos diversas mesas, me parece que son nueve mesas, en las cuales ustedes pueden, las personas que nos estén escuchando, que como les digo, pueden ser hasta empresarios, de verdad, porque hay gente del gobierno, hay gente de diferentes rubros. Entonces, ustedes pueden escoger, nosotros hicimos como, en grupos agrupamos ciertos temas, y entonces hay un tema de accesibilidad, un tema de educación, un tema de la familia, un tema de los derechos civiles y de la violencia, un tema... Entonces, lo que nosotros estamos, lo que nosotros estamos buscando es tener una norma que cumpla los máximos parámetros que se pueda mundiales y los máximos que nos permita nuestro país. Porque si nosotros queremos algo que no vamos a poder cumplir, pues mejor vamos a... Hay cosas que son imposibles y que no tienen ni sentido mencionar, ¿no? No, tú debes conocer a Esteban Guevara Montiel, ¿no? Porque él preside la Comisión de Derechos Humanos, ya lo tuvimos nosotros aquí en el programa, a raíz de su discapacidad... ¿José Luis? No, Esteban Guevara Montiel. Bueno, conozco a José Luis Guevara. Bueno, lo menciono porque, Anita, necesitamos establecer otra vez el contacto con él y tenerlos a los dos, a él y a ti, me parece fundamental porque él además está mucho más involucrado y cercano al Congreso del Estado. Entonces, insisto, si de lo que se trata es de sumar y podemos hacer una mesa, como bien lo señalabas. Y aportar lo que esté a nuestro alcance para que se aterrice y esas puertas que están cerradas se abran. Y yo creo que podemos hacer una gran alianza. La labor que ustedes están haciendo es muy importante y creo que como podemos ver, todos queremos ver las cosas sobre papel y sobre las acciones. Aquí, por eso les comentaba hace rato, quizá podemos hacer una mesa redonda y todo, porque en este tipo de eventos se va dando cada vez más difusión y se va comprometiendo más la gente y es más difícil que la gente diga ¡Ay, no me acuerdo! No me enteré. Y yo creo que aquí... No me avisaste. No me avisaste. Hay que visibilizarlos a ustedes. Hay que visibilizarlos. Hay que ponerlos en carne y hueso, sin odio, sin resentimientos, porque por lo que veo, abogado Centeno, usted no está resentido con la vida. Pues procuro no estarlo. Como muchos otros que lo están. Procuro no estarlo. Y hay una cosa que es muy importante. El programa que vamos a tener no es nada más sobre discapacidades, es sobre grupos en situación de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de grupos... ¡Que son muchísimos! Simplemente estamos hablando de las mujeres en situación de pobreza, de violencia. Entonces estamos hablando de más de la mitad de la situación. ¡Y niños! Grupos LGBTQI. ¡Sí, claro! LGBTQI más. Estamos hablando de personas con discapacidad. Estamos hablando de personas indocumentadas. Estamos hablando de niños. Estamos hablando de personas adultas mayores. Es pavorosa la cantidad de gente que vive en esas condiciones. Sí. En esas condiciones de vulnerabilidad. Y que no saben muchos porque me consta hasta qué edad pueden pedir la pensión, por ejemplo, del gobierno. A partir de qué edad, en dónde... ¿Qué requisitos? ¿Qué requisitos? Los ojos se levantan del gobierno. Ahí, ahí, ahí. No los ayuda su familia, etcétera. No solo no los ayuda, los pisotea, los discrimina. Yo he hablado con gente con discapacidad. O los oculta. Que apenas empiezas a hablar con ellos y se les están ya saliendo las líneas. Sí. Apenas. Tema, tema. Tema, tema. Es un verdadero placer. No tenemos más tiempo hoy, pero estamos en contacto contigo y vas a ver que vamos a hacer... Al serba vos. Al serba vos. Nos respeta lo que tenemos obligación porque ni siquiera es... Ay, que... Darles vos. Claro. Por eso, usted dice que me perecea la frase. No. La de aquí, todas las voces se escuchan. Este otro ejemplo con el abogado Centeno. Tienes usted que sacar su... Cuenten aquí con... No, usted. Cuenten aquí con un colaborador... Claro que sí. ...habitual en el programa que estará dispuesto constantemente a venir, a atender y podemos aquí dentro del programa como parte de toda esta labor estarnos involucrados y estar en eventos. Lo acabamos de hacer el 4 de diciembre. Tuvimos un evento con aproximadamente 500 personas. Entonces, la verdad, se pueden hacer. Tuvimos colaboración. Logramos, logramos tener colaboración de cámaras, logramos tener de cámaras de la industria. Organismos empresariales. Organismos empresariales. Lo que pasa es que estaba justamente en época de cambio la Coparmex por ejemplo, ahí no pudimos tener por esa circunstancia, pero... Apenas asumió Rubén Furlong. Diciembre. Apenas, exactamente, en diciembre. Justamente lo sé porque yo estaba hablando también muy amable de toda la gente así como con ustedes y también yo quiero decir para no dejar fuera que desde mi perspectiva también en el gobierno en las veces que he tenido de yo, 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 en mi entorno porque también esto es algo como interesante de mencionar independientemente de hablar ahora de los planes que yo siempre he tenido el mejor trato, el mejor trato a mí, en los lugares siempre he llegado oye, ¿con qué te puedo apoyar? y todo eso, entonces, yo creo que eso también me ha ayudado a ser una persona que no tiene ese resentimiento, que tiene esas ganas de ayudar, no solo de que lo ayude, de regresar a la válvula, ese agradecimiento, agradecimiento, ese agradecimiento te hace ya por sí solo una persona de bien, cuando se sabe agradecer, yo creo que todo lo demás, casi, casi que viene sumado, encadenado. Rodrigo, muchas gracias, muchas gracias, vamos a corte, vamos a corte, sí, claro, en dos minutitos estamos nuevamente con usted porque hay muchas cosas que comentar antes de que llegue Enrique Castro que nos va a platicar de la sociedad poblana en los años 50 y 60. ¿El ayer? Sí, muy bien, volvemos en dos minutos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinza los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Holiday Inn Pueblo Afinza día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de manganas y conexiones del mercado. Música ¡Muy sabroso! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!